Veamos si podemos factorizar 36a octava más 2b a la 6, fomentando el video anterior e intentándolo por ti mismo. Así que veamos si podemos expresar esto como la diferencia de cuadrados utilizando números imaginarios. Así que puedes reescribir 36a a la 8 como 6 al cuadrado, a la 8 es igual que a la cuarta al cuadrado, y de hecho déjame reescribirlo mejor de esta forma, esto es 6 por a cuarta al cuadrado, lo cual es nuestro primer término de por aquí. Y luego vamos con el segundo término, lo podemos reescribir como, como más, reescribimos esto como más raíz de 2 por b cúbica al cuadrado. Y ahora nosotros queremos reescribir esto como la diferencia de cuadrados, y escribiéndolo de esa forma, déjame entonces cambiar este más de aquí, lo voy a limpiar y puedo escribirlo como restando, restando esto y multiplicando por un menos 1, y como sabemos este menos 1 de aquí es lo mismo que y cuadrada, así que podemos reescribirlo de una vez todas estas cosas como 6 a cuarta al cuadrado, y luego tenemos este menos por aquí, y esto de acá sería lo mismo, esto de aquí es y cuadrada que es menos 1, y podemos reescribirlo como y por raíz de 2, por b cúbica y todo esto al cuadrado, pues y cuadrada es igual a menos 1, luego es por esta raíz de 2, y luego es por b cúbica, que aquí simplemente lo que hace b cúbica al elevarla al cuadrado es multiplicar los exponentes. Y ahora expresando todo esto como diferencia de cuadrados, estamos listos para factorizar, y esto va a ser igual a 6 a cuarta menos, menos este segundo término, entonces sería menos i por raíz de 2, por b cúbica, por, y déjame este espacio de por aquí, entonces esto va a ser por 6 a cuarta más, 6 a cuarta más todo esto de aquí, todo este término de aquí que sería i raíz de 2, b cúbica, y lo hemos hecho, esta es nuestra factorización como diferencias.